Ahora te toca bailar al ritmo del mariachimoya Y cuando vayas a abrir la puerta y no le atinen, acuérdense del mariachimoya Si a todo le tiras y a nada le das, nomás ponle pelos y le atinarás Si a todo le tiras y a nada le das, nomás ponle pelos y le atinarás A que mala suerte la que me cargaba, a todo le tiraba y a nada le pegaba A que mala suerte la que me cargaba, a todo le tiraba y a nada le pegaba Hasta que se me escurrió una curiosa jalada, cuando estaba con mi vieja, allí nunca le dejé robar Si a todo le tiras y a nada le das, nomás ponle pelos y le atinarás A que mala suerte la que me cargaba, a todo le tiras y a nada le das, nomás ponle pelos y le atinarás A que perra suerte, a que desgraciada, a todo le tiraba y a nada le pegaba A que perra suerte, a que desgraciada, a todo le tiraba y a nada le pegaba La neta que muchas veces pensé que estabas al lado, porque en todo fracasaba, creía que estaba embrujao Si a todo le tiraba y a nada le pegaba, a todo le pegaba y a nada le pegaba Si a todo le tiras y a nada le das, nomás ponle pelos y le atinarás General de todo y oficial de nada, con palos de ciego así me la pasaba General de todo y oficial de nada, con palos de ciego así me la pasaba Si no haces lo que te digo así te la pasarás, dando patadas de ahogado te la vas a pellizcar Si a todo le tiras y a nada le das, nomás ponle pelos y le atinarás Si a todo le tiras y a nada le das, nomás ponle pelos y le atinarás Si a todo le tiras y a nada le das, nomás ponle pelos y le atinarás Gracias por ver el video